Bueno, venimos nuevamente donde la señora Sabina. Y siempre traigo a Claudia conmigo. Por aquí está. Diga, hi. Hola. Hi. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. ¿Qué les pasa? ¿Están tristes? No. ¿No? ¿Están contentos? Sí. Ah, vaya. Ay, es que el niño siempre está bien molesto, ¿verdad? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Todos son guapos, ustedes. Gracias. Y los rubios, ¿de quién los sacaron? Ese pelo café, ¿de quién es? De los tíos. Ah, ellos son así. Tienen hermanos. ¿Hermanos suyos, niña Sabina? Tienen un hermano por parte de papá, pero ya es hombre. Ah, ya está, muchacho. ¿Cómo se llama el de la camiseta Puma? Miguelito. Miguelito. Miguelito, aquí ponete, mira, mi amor. Ahí. Bueno, me imagino que han estado bien. No se me han enfermado. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Los he tenido enfermo ellos dos. Yo sí van a estar enfermo. Han estado enfermo. Yo sí van a estar enfermo. Yo sí van a estar enfermo. También, si más se nos van. Sí. Yo me voy a poner la cadena. Pero con el traguito ya no hay nada, ¿verdad, niña Sabina? No, ya no. Excelente, niña Sabina. Eso sí me gusta, mi hija. Así tiene que ser. ¿Y siempre con la venta, niña Sabina? Sí, esa es la venta que tengo ya para mañana. Ah, excelente ejemplo. ¿Qué hago? ¿Cómo voy a ganar te gancho? Gano poco. Lo más que gano por cada ciento es un dólar. Si son trescientos, son tres dólares. ¿Tres dólares? Ajá. ¿Y se sube a un vehículo para irlos a dejar al mercado? Sí. Qué barbaridad. Niña Sabina. Ajá, dígame. Me va a hacer llorar, fíjese. Es que yo le comenté que sí necesitaba, porque estábamos viendo con ellos, que los sale mejor cultivar que estar comprando las rojas de maíz o las tortillas. Pues entonces hoy con él hemos decidido hacer tres tareas de mil. Y tenemos un pedacito de frijol. Entonces no teníamos ni tenemos para el abono. No teníamos para el abono. Y la niña Sabina ya está así. Lleva, mi amigo. Y también la niña Sabina me dijo algo que me deja sorprendida. Precisamente de eso yo estaba hablando, ¿verdad? Que pues yo soy pobre ayudando a más pobres que yo. Y pues yo nada más, la primera vez que vine aquí, me acuerdo, le regalé veinte dólares. Me deja sorprendida usted lo que me está contando. Que su niño con esos veinte dólares compró un cabro. Ajá. Y es ese cabro que está ahí. Y ya está grande. Imagínense cómo aprovechan ellas las ayudas. La niña Sabina y sus hijos. Qué bonito está. ¿Y quién es el que compró el cabro? El niño, él. Bien inteligente. Es como un artista de dinero. Miguelito. Miguelito, sos bien inteligente. Te felicito. Bueno, le vamos a dar las gracias al señor Gómez. Ay, por aquí no me dejan en paz. Miren. Él quiere grabar todo, dice. Vale. Por aquí me le envían cien dólares, niña Sabina. ¿Qué me dice de eso? Pues, me siento muy contenta y gracias. Y que Dios me lo bendiga, pues, porque es una gran bendición para nosotros. Porque, pues, es poco lo que gano, pues, y gracias a Dios ya no veo y veo el que lo invierto. ¿Verdad? Por eso nosotros, fíjese, igual, igual que el señor que le ha enviado cien dólares, decidimos traérselos en efectivo. Porque usted es una mujer muy emprendedora. Y usted sabe qué puede hacer con ellos. En aquel video, en el video anterior, usted me mostró por ahí tres dólares de yuca, ¿verdad? Imagínense. Cinco dólares. Y con esos cinco dólares iba a ser que, no sé, que sacarle tres dólares. Otro, dos cinco dólares, saco los cinco dólares y gano dos dólares más. ¿Utres? Imagínense, Claudia, cómo le cuesta. Me cuesta bastante. Pero lo bueno es que sabe aprovechar, ¿verdad? Sí. Sabe aprovechar. Y yo, pues, de ver eso, de que ella es bien inteligente, piensa en su negocio y dice, bueno, yo voy a multiplicar estos cinco dólares. Dice, es poquito lo que le gana, ¿verdad? No le gana el doble. Pero, pues, nosotros, al ver de que usted sabe administrar dinero, yo dije, sí, está bien llevarle los cien dólares para que usted compre, ¿verdad? Mercadería, ya sea yuca, siga comprando más limones, no sé, cualquier cosa. Así es que, por acá están los cien dólares. Por acá están los cien dólares. ¿Ahí lo puede contar? ¿Cuánto? Cuarenta, sesenta, setenta, ocho. ¿Ochenta? Ahí van solo de a veinte, mi amor. Sí, mire cuántas. A ver, a ver. ¿No puedo contar? Veinte, cuarenta, sesenta, ochenta. No, nuevente, cien. Mira, Sabina, usted no puede contar. No. ¿Y cómo hace cuando va a vender limón? Sí puedo contar, pero como poquito dinero, sí. O sea, ya contar en veinte, veinte me cuesta. Ah, sí le cuesta. ¿Usted no fue a la escuela? No. Ah. No fue. Por eso también a los niños les cuesta, ¿verdad? Sí. Tienen problemas de aprendizaje. Ajá. Sí. Ajá. Ellos tienen problemas de aprendizaje. ¿Y su esposo tampoco puede? No, no fue tan bien. Ajá. Sí, es difícil así, sí, para ellos. Mira, acá. Pero bueno, qué bonito cómo está luchando usted porque ellos estudian. Eso está bueno. Ya que usted no fue a la escuela, no puede nada, deje que ellos vayan, ¿verdad? Acá va. Que ese sea su sueño, que ellos sean bachilleres. Así es. ¿Qué dice Naomi? ¿Qué decís? Que ella no quiere. Yo quiero estudiar. Yo quiero una camisa que yo no quiero. No, no te desanimes. Muchos deberes le dejan de estudiar. Ajá. Pero es que eso sí es. A muchos les cuesta más que a otros. Ajá. Mira, cuando a alguien le cuesta más, ¿qué quiere decir? Que tenés que estudiar más, ¿verdad? Y el que es inteligente estudia menos, se le queda más. Se saca dieces. Pero vos también te puedes sacar dieces. Lo único que tenés que estudiar más. Pero no hay que darse por vencidos. Bueno, le vamos a dar las gracias al señor Gómez. Él le envía esos 100 dólares a usted. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Gómez. Muchas gracias al señor Gómez. Ay, ¿qué me estaba diciendo él? Ay, ¿qué me estaba diciendo él? ¿Qué quiere? ¿Qué dice? Ajá. Una bicicleta. Quiere una bicicleta. Todavía se le debemos. Y él un carro, dice, de Rayo Macuin, pobrecito. Estamos endeudados con esta gente nosotros. Primero Dios, ¿verdad? Y se le va a hacer un sueño realidad. Porque hay bastantes de buen corazón que quieren apoyar, ¿verdad? Mira, no quiero un aplauso. Y primero Dios, ¿verdad? Se logren los sueños de ellos. Así como ellos que son niños. Quieren una bicicleta, dicen, un carrito, pues. Cosa sencilla, ¿verdad? Gracias, pues. Le agradezco mucho al señor Gómez por esta bendición que me mandó. Pues solo Dios sabe las necesidades, ¿verdad? Y pues hoy pienso comprar el abono y ponérselo al poquito de mí para que hayamos hecho. Y le agradezco mucho. Bendiciones. Es que precisamente la niña Sabina nos decía en el video anterior de que ella no tenía para el abono. Y mira, gracias a Dios se le hizo realidad. Le enviaron ese dinero. Fíjese, niña Sabinita, quítese el trapito de ahí. Sí. Ah, ¿no me lo había puesto usted? No. Se cayó. Pero usted no ha tenido problemas así. Sí, tuvimos un problema cuando, digamos, O sea que él vino bien, como le quisiera decir, como queriendo mandar. Ajá. Y como se dio cuenta, va, lo que yo había hecho. Y gracias a Dios ya no lo volví a hacer, de andar tomando. Ajá. Entonces yo dio cuenta y él sí me puso la demanda. O sea que a su esposo le puso una demanda. Pero ¿por qué? Porque supuestamente me estaba poniendo la demanda, digamos, como por abandono de ellos. Pero usted no los ha abandonado. Y gracias a Dios las cosas se arreglaron. Gracias. 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 Gracias.